¿Qué pasó? ¿Qué pasó, doña Maritza? Lo que tenía que pasar. O sea, ¿qué dijo la verdad? Solo la verdad y nada más que la verdad. Dije lo que vi esa noche. O sea, ¿qué dijo? Que no pasó nada entre Brian y Rosemary, ¿no es cierto? Sí, eso fue lo que dije. ¡Yes! Pues, doña Maritza, como usted cumplió la parte del reto, acá está lo suyo. Gracias. Uy, permiso. Tía, ¿tú le pagaste a esa mujer para que diera su testimonio? No, 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 no es un pago, Mateo. Es simplemente un reconocimiento a su valor. Mamita, 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 mamita. ¡Me salvaste la vida! Sí, doña Maritza, no se imagina el favor que le digan a la humanidad. Diosito santo, vamos a celebrar, celebrecho. Trajan, ¿por qué no mejor celebramos cuando salga el fallo? Sí, que eso debe ser cuando, abogado, otro día. Ah, como este caso tiene prioridad. Seguramente mañana en la mañana a primera hora sale el fallo. Listo, mañana, 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 entonces, tini, tini, tini. Y lo que sea, y lo que venga, y a comer pastel, y a comer... Ah, ¿qué tal? Primate, ¿no estás contento? ¿No estás contento, sí o no? Me quité a la sabandica de Fernanda encima y sin un solo peso, papá. Claro, claro, vente, felicito. Claro, felicita, vente, claro que sí. ¿Sí o no? Abogado, truquillo, venga para acá, venga para acá. Ahora se rompe el hueso, sí, señor. ¿Por qué? Uquito, ¿yo le dije sí o no? Coroné y su papá. ¡Coronamos! Viste cómo se puso Julio cuando vio la guía del envío de los ciclomotores, ¿no? Ese gordo cara de bachim sabe mucho más de lo que dice. Tenemos que seguir investigando, Andrés. Sí, sí. Porque yo estoy segura que el doctorcito Mateo tiene que ver mucho en todo esto que está pasando. Tenemos que enfrentar a Mateo. Es más, voy a esperarlo hasta que llegue, sí. Ay, me acuerdo, me dio una robia. Apenas llegue Mateo, les aviso para que le caigan en plancha. Oiga, y no vayan a dar papaya, no vayan a salir juntos del baño. Ay, chiqui, solo quiero escuchar de tus labios buenas noticias, please. Aquí se apareció la vieja de la pensión a testificar y dijo lo que suponíamos que iba a decir. ¿Qué? Pues, ¿qué va a ser? ¿Que el mico no te fue infiel? No, no puede ser. Entonces ya todo está perdido, Mateo. Pues, hasta el momento sí. ¿Y ya qué? Si cuando tú podías hacer las cosas no las hiciste. ¿Sabes qué? Estoy por pensar, Mateo, que cuando uno hace cosas malas le va mal. Mira, ¿sabes qué? Cállate. No, es que ya me cansé. ¿Entonces qué quieres, dar la espalda y salir como un perro de esa casa? Pero, Mateo, durante todo este tiempo hemos estado haciendo lo que tú has dicho. Yo he perdido mi dignidad y con tu soberbia lo único que hemos hecho es perder la plata que Antonia nos había ofrecido. ¿Entonces qué, Mateo? Todavía hablando con el plumber. Hablamos luego. Primo, yo me tengo que ir. No, no, un momentico, pero ¿en qué quedamos de la celebration, el tamal de billetera y qué tal? No, bien, pero es que tengo que hablar con el doctor Trujillo cerca de sus honorarios. Ah, sí, 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 elegante. Dale una copinita, pero poquito porque de pronto se malacostumbra. El mal se la ganó suave, ¿sí o no? Ok, sí, vale. Bueno, elegante como el pegante. Listo. ¿Verdad, o sea, no? Listo. Doctor Trujillo, ¿ah? Suéter, ¿le va bien? Ya, aprende, aprende el saludo, el saludo tradicional, ¿sí o no? Bueno, suéter, que le va bien. Adiós, tío. Rióndome, rióndome, ven, ganamos, ganamos. Uy, mamita, mamita. Muchísimas gracias. Si no hubiera sido por tu asesoría, por tu empuje, por tu visión, yo lo hubiera logrado, pero me hubiera demorado un poquito más, ¿no? Trujillo, de uno a diez, ¿qué posibilidades hay de que el proceso favorezca a Brian? Con la declaración que dio esa mujer, nueve. Estamos perdidos. Es que la estrategia de la señora Antonia fue absolutamente magistral, Mateo. Sí, yo creo que la subestimé. Yo debía haber dado la orden de que acabaran con esa bruja. Bueno, ya deje de tomarse todo a pecho. Después de la energía, del tiempo, de todo lo que le invertí a esto, ¿ahora usted me viene a decir que por qué me tomo las cosas tan a pecho? Tranquilícese, Mateo. No, no, Trujillo, usted no sabe lo que es no poder conseguir lo que he soñado toda mi vida. Por eso no me voy a dar por vencido. Yo ya le dije que legalmente no hay nada que se pueda hacer. Pues tal vez legalmente no. ¿Cómo así que está pensando? Que definitivamente Brian no nos deja otra salida. Tocó matarla. Espero que hayas aprendido una lección de todo esto, Brian. Claro, claro. Aprendí, por ejemplo, número uno. Aprendí que cuando vea una pelada chévera y qué tal, no me voy a fijar tanto en ti, ni tan y chun, no. Me voy a fijar un poquito más, por ejemplo, en sus sentimientos, ¿sí o no? Y número dos. Bueno, bueno, después hablamos de eso. ¿Ahora para dónde vas? Voy en... Yo pienso que para el club, mamita, estoy un poquito como estresado. Me gustaría que me dieran un masaje relajante porque tengo como nudos en la espalda y qué tal. No te vas a olvidar de la empresa, ¿no? No, no, si solo pienso en eso. Lo tengo en la pantalla número dos. Apenas me hagan el masaje, inmediatamente, pum, para la empresa. Bueno, entonces nos vemos, ¿verdad? Chao, mamita. Que te vaya bien, listo, sí, sí, sí. Don Brian. Ay, Uguín, ¿qué pasó ahora? ¿Qué quiere? ¿Una asesoría prematrimonial o qué? Tengo que decirle algo que no le puedo decir delante de doña Antonia. ¿Se va a salir del clóset? Bueno, a la parte seria, don Brian. A ver. Quiero que sepa que eso es un favor que usted le está debiendo a la vida. ¿Pero cómo hacía? Aquí lo que se hizo fue justicia, papá. Ni tanta, don Brian, porque en el fondo usted sí le fue infiel a doña Fernanda con Nuri, la falsa empleada. ¡Hostia! Silencio, he dicho, ¿ah? No falta almugre en la sopa. Eso es el pasado, el pasado. Además, yo me la ve bien, ¿no, señor? El presente es que soy un man ricachón todavía con su fortuna intacta, señor. Esa es la... Mire, don Brian, yo lo que quiero es que caiga en cuenta que la fortuna ferreira estuvo en peligro por sus locuras. Y me parece injusto con doña Antonia que esto se vuelva a repetir. Bueno, está bien, si usted tiene toda la razón. Yo ya aprendí la lección, un poquito fresco. Aquí lo importante es lo que le digo, ¿ah? Con toda la fortuna intacta, sin pagar un solo peso, papá. Vaya, vaya, que mi mamá no están esperando, vaya. Soltero, soltero, soltero y sin compromiso. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, alegría. Mi doctor Mateo, algo grave está pasando. Ay, qué raro, qué oportuno, ¿no? ¿Ahora qué le pasó a la nena? Pues que el cirirí ese del Andrés Galindo estuvo aquí con el par de esfinges protectores y estuvo haciendo preguntas y yo no supe qué responderle. Yo pensé que era más grave. No, 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 sí, doctor, lo es, lo es, porque el Galindo ese tiene una copia del envío de los ciclomotores y si se pone a averiguar y llega hasta mí, pues, pues ahí sí hay un problema grave porque yo no quiero pasar al resto de mis dígitas lindos en una cárcel metidos sin luz y usted sabe con lo paranoico que yo soy con los espacios reducidos y sin internet. Ya, 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 deje de hablar así, póngase los pantalones. Parece una vieja paranoica. Ya voy para allá. Sí, 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 doctor. Ahora sí, popis, popis. 4587, Natalia y Salcedo, 458 de Carol. Bonita las horas de llegar, ¿no? O sea, compadre, ¿a usted qué le pasa? Lo pilló así como todo pálido y nervioso. ¿Está maluco o qué? Nada, todo bien. Es que tuve un chasco con una pelada, pero todo en orden. Eso es una bobada. Ah, oiga, ¿y la pelada qué? Tiene una cría de vampiros. Mire el tarascazo que le metió. Eso es una perra que me mordió. Ah, bueno, hermano, ¿y está listo para la ronda de hoy? Mire que tenemos que ir a un jurgo de sitio en discoteca El Caribeño donde el tal Juanca que no paga hace dos cuotas, donde Felipe Iregui, donde Alejandro Machado camine a ver. Listo para las que sea. Listo. Ven y a ver, yo guardo están detrás aquí. Y nos vamos. Oiga, ¿y usted por qué me mira así? Que ahora sí se está comportando como un duro. Y hasta el tren no le luce, vea. Ah, no, hermano, es que ni crea que me voy a dejar que me pase lo mismo de ayer. El próximo que nada quiera montar. Yo me meto a su marazo. Camine a ver. Tranquila. Está cerrado en seguro. Pues sí. Sí, qué boba, ¿no? Ay, Andrés, ya no estés preocupado. Relate, ya estamos a esto de encontrar la verdad. Fallé, Rose, le fallé a todos. A ti, a mí, a todos. ¿Cómo fui tan estúpido de creer que Augusto es el culpable? ¿Cómo no sospeché de alguien aquí dentro del mundo exprés? No, no, ya no te es tan duro. No tienes la culpa que en esta empresa haya malandros. Es más, que haya gente tan mala que te quiera hacer daño solo por ser Andrés Galindo. No es tu culpa. Rose, no te des cuenta. Soy un fracaso. Me tiré al negocio, perdí la plata de tu familia. Tú eres un hombre trabajador. Un hombre bueno, emprendedor. Sí, señor. Los que te conocemos pensamos eso. Es más, así me cuesta aceptarlo. Tú hiciste un muy buen trabajo con los ciclomotores. Sí, así me duela haber perdido la platica que nos dejaron mis papitos, pero qué. Tú eres un buen hombre. A ver, a ver, ¿cuál era la chilladera? ¿Qué fue lo que dijo Andrés Galindo? Mi doctor Mateo, el cagalindo ese está haciendo preguntas por todo, está sospechando y lo peor de todo es que tiene una copia del embarque. Julio, todo este tiempo trabajando conmigo uno ha aprendido que en los momentos más difíciles es cuando más cabeza fría se debe tener. Sí, sí, doctor Mateo, yo trato, yo intento, pero es que el miedo a perder mi preciada libertad me tiene muy popis, popis. Bueno, en el caso hipotético de que Andrés Galindo siga investigando, ¿qué? ¿hasta dónde puede llegar? No, no, pues con la copia esa, la fotocopia de la guía que tiene ahí el Galindo ese, pues puede darse cuenta que realmente sí se hizo el envío aquí por Mundo Express y hasta puede demandar la empresa, doctor Mateo. Yo pensé que esto iba a ser más fácil. No, no, eso no es lo peor de todo. ¿Sabes que hay más? El Galindo ese está sospechando y está preguntando por usted y parece que usted es el principal implicado en el asunto. Bueno, yo me encargo de resolver ese problema, pero para eso necesito que me acompañe a una oficina. ¿A su oficina? No, a mi casa. ¿A su casa? No, a mi oficina, estúpido. Camino de la... ¡Rosa, Andrés! Los porteros me acaban de avisar que Mateo ya entró en la empresa. ¡Apúrenle! Oigan, parece que Mateo no ha subido. ¿Entonces qué? ¿Lo esperamos de la sana de punta? Sí, sí. Mi belleza tropical, mi capullo de Alelí, mi morita, yo lo fui. ¿Miscuchito, has visto al viejo Mátedas? ¿Por qué me miras así con esos grandes ojotes que parecen dos luceros? No, la pinta. Ah, la pinta. ¿Te gusta? Es el último grito de la moda caribeña. Pero ese será tema de otra conversación porque necesito hablar así, breve, con el viejo Mátedas. El viejo Mátedas no está. Si quiere, lo espera. Ah, bueno, lo esperamos. Mi reina, mientras lo esperamos, ¿por qué no me haces un gran favor? Me pides un refresquito con harto hielo o mejor, una cervecita, dos cervecitas para los dos. Sí, hazme el favor. ¿Quién es ese tipo? Se llama Héctor. Es uña y mugre con Mateo entró a trabajar hace poco aquí a Mundo Express. ¿De dónde lo conozco? Yo conozco a ese... Ay, ya sé. Es el portero del edificio de Fernanda. ¿En serio, Andrés? Sí, sí. Él fue el que me echó del edificio cuando fui a pedir la ayuda a Fernanda. ¿Seguro? Sí. Y entonces, Mateo, ¿por qué es tan amigo del portero del edificio de Fernanda? No lo sé. ¿Buenas? ¿Don Antonio Serrano? Sí, señor. Yo soy, a sus órdenes. Mucho gusto, don Antonio. Mi nombre es Fidel Peláez. Ajá. Mire, nosotros trabajamos con don Edmundo Gonzaga y sabemos que usted tiene una deuda con él, entonces veníamos a ver cuánta platica nos tiene hoy. Ay, mire, patrón. El negocio va de mal en peor. Yo no tengo cómo pagarle la deuda. No tengo. Pues le quiero admitir una cosa, don Antonio. Para absolutamente nadie en este barrio es un secreto que esto es un deshuesadero de carros. Y así, mirando por encimita, esto algo de plata tiene que dejar. Así que diga a ver cuánta plata es que nos va a dar hoy. Mire, señor, yo puedo darle en parte del pago de la deuda y puedo darle esta camioneta. ¿Le parece bien? Claro. Sin papeles, placa cambiada, como para que no nos guste por ahí la policía. ¿Le parece bien? Hola, Javier. Sí, señor, yo ya veo. ¡Hijo, Matheus! ¿Usted qué está haciendo aquí? Lo que tiene que hacer uno cuando los amigos lo dejan uno botado y sin plata. No me diga que se gastó toda la plata que le di por trabajar una semana. Hijo, Matheus, el cariño está muy caro y como usted no consiguió, pues me tocó venir aquí a buscarlo para que me viera cara ahí, ¿sí? Vean, me excusa, Héctor, pero plata no hay y no tengo tiempo para sus babosadas. Sí, mire, me excusa, Matheus, pero yo sí tengo todo el tiempo para ir a presidencia y contarle al viejo Brian todo lo que sé. ¿Hala? ¿Cuestiones con amenazas? Dice, no me queda más, mi hijo, Matheus, de la forma que me trataste por teléfono ayer, trapeaste el piso conmigo, ¿qué más puedo hacer? Mire, ¿sabe qué esperaba? Que usted hubiera entendido el mensaje. Pero como veo que es cerrado y tapado por dentro, se lo voy a decir personalmente. No me importa lo que pase con usted, Héctor. No lo quiero volver a ver. No me importa lo que haga. Es más, Julio, llama a seguridad para que saque a este engendro de aquí. Sí, 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 doctor, inmediatamente. Pachón, Pachón. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo, viejo Matheus? Claro que me doy cuenta, idiota. Y no me diga más, Matheus, que yo no le he dado el permiso para que me llame así. ¡Lárguese! Se va a arrepentir, Mateo, se va a arrepentir. Sus amenazas me resbalan. Doctor Mateo, denme este inmenso placer. Seguridad, por favor, saquen este salpicón tropical ya inmediatamente. ¡Ventico, ventico! ¡No, Mateo López se va a arrepentir! Mi masa picotrópica será su abuela. ¡Vaya un cortojetón! ¿Qué pasa, idiota? Ese tipo debe saber algo. Si no, no trataría así a Mateo. No, pues, tenemos que hablar con el tal Héctor ese, pero ya... Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo, cómo? No podemos caerle así como así. Además, los de seguridad se lo llevaron. Ya deben estar bien lejos con la información. No, no, no. Es que eso no lo podemos permitir, Andrés. Yo voy a tratar de alcanzarlo y, pues, voy a ayudarlo a que desembuches lo que sabe. ¿Eh? Ya venís bien. Uy, esa gorra Sofía del Mateo me la va a pagar esa pecueca. Mejor dicho, lo voy a desarrollar a que me ruegue. No, 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 no. Si el doctorcito se te mandó para que me rogaras te devuelves y le dices que estoy cansado de tanto abuso. Y es que fue que me lo trataron mal ¿o qué, Héctor? ¿No te diste cuenta? No, no. Es que estaba en el baño. ¿Qué fue lo que pasó? Cuente. Pues, imagínate que esa chanda me quiso tratar como el trapero de su casa, pero deja y verá que yo lo eché al agua y cuente todo lo que sé y sale aquí como pepa de guama a pecueca. ¿Y cómo lo va a echar al agua? Pues, si quieres saber podemos conversar. Pues, claro, de una haga le camine. ¿Al calor de unos traguitos? Ay, ¿qué tal a esta hora? No, mejor un cafecito, un ti-ti. Y lo que pasa es que a mí el café me cae tan mal. ¿Qué tal unos drinks? Ay, Héctor, ¿y no estás en lo que hacía unos drinks hasta ahora en mi hijito? Bueno, ni que yo fuera tan emotivo. ¿Qué tal si, a ver, ¿qué tal si salimos esta noche ti-ti-ti-ti-ti nos pegamos una bailadita y te cuento todo sobre ese traidor, sobre ese maldito Mateo? ¿Qué dices? Y ahora que salimos de este oscuro problemita, ¿qué vamos a hacer con lo de la investigación? Muy sencillo, Julio, vamos a desviar la investigación que está haciendo Galindo hacia otro lado que no sea el nuestro. Qué excelente plan, mi doctor Mateo. ¿Y a dónde vamos a desviar la investigación? No se imagina. Hacia Brian Ferreira. Ajá. Él tiene que quedar como único culpable de la desaparición de los ciclomotores de Galindo. ¿Y eso, doña Marisa? Esa cara de peluria que trae, ¿qué pasó? No me diga que le fue mal en la declaración de divorcio de Brian. No, ¿cómo se le ocurre? Es que acaso usted no sabe que la palabra de Maritza Buenahora es sagrada, hola. ¿Pero usted qué? ¿Le quedó mal a Antonita? No, 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 ya me la monte, Leonidas, ¿qué tal? Oiga. No, pero esa cara que trae pues no se ve muy convencida. Dígame, ¿usted dijo algo distinto de lo que tenía que decir? O sencillamente mintió con lo de la infidelidad de Brian. Usted siempre montándose en esas películas, ¿no? Mentiras, no, nada, todo bien. Espera, espera, Fernanda, no te vayas, yo creo que es justo que te enteres. Maritza Buenahora atestiguó a favor de Brian. ¿Ah, sí? ¿Y eso qué quiere decir? Lo que tú ya sabías, que Brian no te fue infiel, por lo tanto, no te corresponde ni un solo peso del patrimonio de mi familia, ¿cómo te parece? No les voy a dar el gusto de hablar de mi divorcio hasta que el juez no se pronuncie definitivamente, ¿cómo te parece? Bueno, tranquila, mañana sale el fallo y por ahí derecho, mañana sales tú de esta casa. Así que, disfruta el último día aquí. ¡Uy, patán! Y por Dios, doña Maritza, por lo que más quiera, ya me tienen ascuas, ¿qué fue lo que pasó en el juicio de divorcio? ¿Hizo lo que tenía que hacer? ¿O no? Sencillamente se corrió. Pero por supuesto que lo hice, corazón. Un trato es un trato. Yo juré, Irre, que te contrajuré que el Brian no había hecho nada con la Rosemary, ¿me entiendes? Ay, menos mal la fortuna de Antonita que tanto sudor le costó, se salvó. Miren, Dios le va a devolver esto con creces, ¿oyó? Usted definitivamente está cambiando mucho, Maritza. Esto sí es mucha engallada, gordo, qué belleza, hola. Uy, con exploradoras y todo. Ay, Fiorito, dígame usted de dónde sacó este carro. ¿En qué novio anda metido? No, señor, ningún rollo, Leo, trabajando por ahí con permiso. Uy, gordo, espérense, hola. Es chéverísimo esa camioneta, ¿cierto? Andrés. Me dijo a Mateo que viniera. No alcancé porque se encerró en la oficina con Julio. Me va a tocar caerla de sorpresa, entonces. Yo creo que es lo mejor, pero ¿usted quiere que lo cubra? Sí, sí, por favor. Y la Ros, ¿dónde está? Se fue a hablar con Héctor, espero que haya podido sacar algo. ¡Ready nice! Oye, te pasaste con ese cuento de la camioneta. Vas a tener que sacar de ti así como a dar un vuelto. Bueno, 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 bueno. Fidel, no me ignore, dígame, ¿de dónde sacó esa camioneta? Don Leo, esa camioneta es de un amigo mío que me la prestó para hacer unas vueltas. Fidel, por favor, sea sincero con nosotros. El diablo sabe más por viejo que por diablo. Yo lo conozco a ustedes de hace rato y últimamente lo he visto muy, pero muy raro. ¿En qué cosa anda metido? ¿Pero qué, mi Rosemary? Ya voy a echar raíces en este lugar, nada que me dices, a ver, Héctor. Ah, ya sé, ya sé. Estás comprometida. No, no. Ay, para nada, ¿cuál es que tal? Pero mejor, ¿por qué no me cuenta aquí lo que me tiene que contar y ya? A ver, por principio nunca le digo no a una bella dama, pero lo que pasa es que tengo un gran problema de memoria. Imagínate que para que la memoria se me active tengo que clavarme unos tres whiskycitos y de una, tin, lúcido, así. ¿Entiendes? Sí, sí, entiende. Bueno, ¿y entonces qué? ¿En dónde nos vemos para que me cuente todo lo que me tiene que contar? A ver, ¿tú conoces un sitio que se llama El Edeen donde ponen una salsa bravera? Ahí, a las ocho de la noche, ¿puede ser? Sí. Y mejor, ¿por qué no nos vemos en el paraíso? Ahí hay chucuchucuy. ¿Y qué? ¿Vamos a hacer canica? Exacto, ni nada, ¿vale? Sí. Bueno, bueno, bueno. Yo llevo unos disquitos para que no pongan tanto chucuchucuy y tiramos buen pase y mientras que yo te voy con tan, de ta, tan, de ti, de ti, ¿vale? Bueno, yo veré ocho de la noche bizcocho, esa es bien bonita, ¿yo? Ya listas, abasto, todo aquí. Don Leo, yo hasta lo respeto, ¿sí o no? Entonces usted respete a mí, no se meta mis vainas, no me pregunte por eso y permiso que tengo que hacer bueno. ¿Estás hombre? Un momento, mire, espere. ¿Usted, señor? Ay, qué molestia, qué ordinaria es. ¿Se se dio cuenta cómo se puso Fidel y todo por culpa suya, sí, señor? Hágame el favor y no lo moleste a mano, lo llame más, sí, señor. Malo porque tiene, malo porque no tiene. ¿Qué es eso? ¡Ay, yo qué estoy hablando con usted! ¡Ábrase, chandoso! Con esta orden que estoy haciendo va a quedar como si Brian personalmente hubiera mandado a desviar ese envío de ciclomotores. Sí, bueno, doctor Mateo, pero si al galindo se le da por preguntarle a don Brian qué hacemos. Fácil. Brian Ferreira. Le mostramos esto y asunto resuelto. Sí, doctor Mateo, pero es la mismísima firma de don Brian Ferreira, igualitica. Otra de mis especialidades. Ay, no, ¿quién lo dejó entrar? ¿Usted qué hace aquí? Sálgase de acá, galindo. Usted y yo tenemos un asunto pendiente de qué hablar. No, no, un momentico, yo no tengo tiempo para hablar con usted, así que sale de mi oficina. O me escucha o se va a meter en problemas. ¿Qué pasó con el envío de mis ciclomotores? ¿Dónde están? ¿Qué, Andrés, ya entró? Pues acaba de entrar, pero por lo poco que he podido escuchar eso está que ya chispas. ¿Entramos Liz o qué? ¿Y usted no confía en las capacidades de su novio? Ay, que no es mi novio. Ay, pero debería. A ver, un momentico y yo le voy a explicar esto una cosa, ¿sí? Andrés y yo hicimos un pacto de no agresión mientras averiguamos qué pasó con los ciclomotores y esto ya. ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? A mí no me venga con evasivas, yo lo conozco muy bien. ¿Qué pasó? No, no, respóndame. No, no, un momento, si es con amenazas yo no voy a responderle. Además, usted no trabaja aquí, usted no estaba en la competencia. ¿A usted qué le importa? Y lo único que importa son las pruebas, pruebas de que ese envío fue hecho desde Cartagena mediante Mundo Express y usted tiene algo que ver en todo esto. Usted me robó los ciclomotores. ¿Es que acaso usted sabe algo o tiene alguna prueba que corrobore semejante mentira? Por ahora, eso es la intuición. ¡Ojo! ¡Ojo, Galindo! Porque esta vez se lo estoy preguntando yo. La próxima va a ser un juez. Así que hagámonos pasito. Porque así como usted tiene derecho a hacer sus reclamos, yo tengo derecho a darle mi explicación. Muy bien. Lo escucho, entonces. ¿Qué pasó con mis ciclomotores? Eso y todo, oídos. Ustedes se preguntarán por qué estoy tan contento, tan efusivo, tan expresivo, ¿no? Y es que hoy ha sido un día espectacular. Ajá. Por fin, por fin, por fin. Lo del divorcio con la Ivora marcha, pero excelente. Maritza ya declaró ante el juez que esa noche en la pensión no había pasado nada entre nosotros. Dos rosas, ¿sabes? O sea, que nana y cuca entre nosotros. Lástima. No, mentiras, perdón. Lo que quiere decir que ya se va aclarando todo y entonces mi karma se va liberando de tensiones. Ajá. El señor Julio Landazuri me comentó lo de su reclamo y nos pusimos en la tarea de averiguar qué había pasado y esto fue lo que encontramos. Acérquese. No le de miedo. Ahí está. Según la hoja de ruta, todo el procedimiento fue normal hasta que alguien desvió el cargamento. Menos mal, usted es inteligente, Galindo, y conoce todos los protocolos que se siguen cuando recibimos un envío de esa naturaleza. Menos mal. ¿Quién fue? El único que lo pudo haber hecho. Brian. Esa es una orden firmada por él. ¿Quiere más peos? Ajá. ¿Qué les pasa? Ahora solo pueden decir. Ajá. Ajá. Yo me las conozco. Algo están ocultando. ¿A quién están espiando? ¿Qué están tramando? ¿Se les comió la lengua a los ratones o qué? ¿Cómo pudo hacerme esto? Eso quisiera saber yo. ¿Qué clase de problemas tienen ustedes dos? Hola, primate. Hola. ¿Qué es ese? ¿Y ese traidor qué hace aquí? ¿Qué? ¿Ahora qué fue? ¿O qué? No, no, no. Es que hasta en la foto del pasaporte saliste muy linda. Mira, nunca me voy a cansar de repetirte que tienes un registro que impacta en cámara. Y mucho más en persona, claro. Gracias. Gracias por esos halagos y por traerme a este lugar tan súper espectacular. Es que yo hace mucho quería conocerlo porque es que mi hermana sí me había hablado de este club. ¿Ah, sí? Es que ella vino porque, pues, es que ya era noviedad de Brian Ferreira, el presidente de Mundo Express. No me digas. Ese tipo es súper importante. Él fue el que se casó con la top model Fernanda San Miguel, ¿no? Bueno, ¿tú de verdad lo conoces? Sí. Brian y yo somos muy buenos amigos. Es que él vivía en la pensión en la que yo vivo y, pues, un día le cambió su suerte, se volvió millonario, un presidente y... Ay, así es la vida. Pero eso sí, hay una cosa que es muy cierta. Brian y yo venimos de abajo. ¿Ah, sí? Sí. Ay, meme. ¿Le gusta? Yo ya sabía que la Ingrid tenía su guardado. ¿Este petardo qué era? ¿Qué le está echando los perros? A ver qué es lo que dicen. No hablen duro, es que no alcanzo a escuchar. Escame, a ver. ¿Qué es lo que dicen? No, es que no falta el tonto que camina con los ojos cerrados, ¿no? Bueno, salud. Por ti. Gracias. ¿Sabes qué? Usted no va a venir a empujar a mí en mi propia empresa, así que píntela, a ver, pues. No le bastó con quedarse con todo lo que tenía en mi vida. También tenía que sacarme mis sacramentores. ¿Y este resentido de qué está hablando o qué? No, se va a dar imbécil. Se va a dar imbécil. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, ¿qué es lo que está pasando? Más imbécil será usted, ¿oyó? ¿Y sabe qué? Píntela, píntela, a ver cómo es que es porque Ferreira no se le roga para levantar aunque sea donde sea. Sí, un galismo, mucho menos. A ver, ¿sabe qué? Agradecer que no lo levantó ahorita delante de mi gente porque mejor dicho me da pena en los trabajadores. Suélteme. Seguridad, sáquenlo de aquí. Tú es en medio. Sáquenlo. ¿Sabe qué? Me queda terminante y prohibir la estrada de esta empresa. Chao. Lo voy a matar. Te juro que lo voy a matar. Ay, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Le faltan pantalones, papá. Ay, Camilo, qué pena que no sé, ya llegué. Es que estaba un poquito desubicada en el lugar y si le sumamos el vinito, pues, está mareada y todo. No te preocupes, el día es tuyo. Necesito que te pongas cómoda porque te van a hacer un masaje que te va a dejar como nueva. Ay, qué emoción. Mira, es que yo nunca en mi vida me he hecho ningún masaje ni nada de esas cosas de belleza. Ni, bueno, sí, una vez me hice una mascarilla con Clara de huevo y se me quedaron pegados los ojos. Ay, qué pena con usted. ¿Por qué? Porque es que yo estoy hablando como mucho, yo creo que fue el vino. No, 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 no te preocupes. Mira, de ahora en adelante no vas a tener que hacerte las mascarillas tú misma ni nada de eso. De ahora en adelante tu vida va a ser muy dura en el modelaje y eso te va a dar para pagar porque te consientan y te pongan más linda. Bueno, aunque no necesitas mucho eso, ¿no? Porque tú eres simplemente hermosa. Muchas gracias por esas palabras tan bonitas. Miren, me hizo poner roja y todo. Divina. Bueno, alístate. Suélteme, suélteme. Dígale al vuelón de su jefe que esto no se va a quedar así. Lo voy a demandar. Suélteme. Y por aquí no vuelva a aparecerse. Dios, 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 ¿por qué? Andrés. ¿Qué fue lo que pasó? Que ese Brian es un, es un, no tiene nombre. Bueno, bueno, ¿y Brian qué hizo ahora? ¿Qué nos hizo? Él fue el que desvió el envío de los ciclomotores. Él fue. ¿Brian hizo eso? Sí, sí, yo lo vi, yo vi la evidencia con mis propios ojos, pero esto no se va a quedar así. Lo voy a matar, lo voy a matar. Bueno, bueno, ya, ya deja de decir esas cosas que después te vas a matar en un problema bien grande. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué está tan obsesionado con arruinarme la vida? ¿Yo qué le hice a ese tipo? ¿Qué le hice? Si Brian hizo eso, es una bajeza. De un pigmeo que más se puede esperar, es una bajeza. ¿Usted de dónde salió? ¿Yo? Ay, pues yo soy... Y no me vaya a salir con el cuentico de que es socio de este elegante club. ¿Ah, no? Bueno, entonces lo voy a decir, la verdad, vea. Oye, chaval, lo estábamos esperando. Usted debe ser John Azo en el nuevo masajista, ¿cierto? Sí, esa es princesa. John Azo Castaño, vea. Masajista propio. Yo le masajeo con mucho disimulo. Del pelo de la cabeza hasta el pelo del... Pie, ¿sí o qué? Yo hago acupuntura, digitopuntura, lenguipuntura, ¿sí o no? Déjela a la orella, púbrele, que en la caminadora lo están esperando, venga. Uy, a ver, un par de glúteos ahí y una modelo esperándome, así que desuelve. Mami, no la hagamos de esperar, caminen. Ya estoy mamado que Galindo me anda dando trompadas, esto es el colmo a lo bien. Sí, no, es el colmo, ya te he cogido el punching bag. Sí, no, de pura chimba, porque yo estaba descuidado. No, 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 primo, de punching bag, de bolsa de boxeo, donde los boxeadores entrenan. Ah, sí, sí, por eso digo, sí, sí, de punching bag, exactamente. Mi hijo de madre, lo peor es que no tengo ni idea por qué me atacó el salvaje ese. Claro que sí, por psicópata. Ahora quién sabe qué se inventó para agredirte. Lo que tienes que hacer ahora es recuperarte, primo. ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Me siento bien, sí. Me haces, primo, por preocuparte. No, ni lo menciones, para eso está la familia, para cuidarse mutuamente. Bueno, me alegra que estés bien, yo me tengo que ir porque tengo trabajo, ¿bueno? Uy, tienes un doble. Con este ojo te veo doble. Con este no, pero con este sí. Chao. Chao. Ay, me está dando sueñito. No, no me puedo dormir, no me puedo dormir, no me voy a dormir porque cuando me duerma, mejor dicho, después de que uno se pegó un golpe en la cabeza, no se puede dormir porque si no queda bobo, 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 bobo. Va por la calle y se me queman tan bobo. Y se me haces mil bobo. Seguramente me pegó un golpe en la calle y se quedó dormido y se quedó bobo. Andrés, a ver, cálmate, cálmate y yo voy a hablar con Brian para que me dé una explicación de por qué hizo desaparecer los ciclomotones. ¿Qué explicación te va a dar? Si lo que hizo lo hizo a nuestras espaldas. No, lo que hay que hacer es demandar. Ay, ¿para qué nos vamos a gastar la plata que no tenemos en abogados? Ay, abogados que demandarían gratis en Mundo Express, créeme. Es que yo no entiendo, Brian. Brian, ¿para qué hizo eso si no lo necesita? ¿Por qué? Porque es un caremico, un amargado que no soporta a ver felices a otras personas y por eso que lo haces. A ver, ya, ya, cálmate, cálmate, respira profundo, Andrés. Rose, Rose, a ti se te olvida los problemas que tuvimos por la pérdida de esos ciclomotores. No, no. No, porque si quieres te recuerdo, yo le doy mi palabra a tus hermanos, a tu familia y a todos y les salió con un chorro de babas. Esto no se va a quedar así. ¡No se va a quedar así! Andrés, ya, ya nomás, ya, serénate, vete para la pensión y esta noche hablamos de lo que pasó, ¿vale? Sí, sí, tiene razón, gracias, gracias. Bien. Igualmente voy a consultar a un abogado porque esto no se va a quedar así. ¡Andrés! La no cara de Valle. ¿En qué paró todo mi doctor Mateo? Paró en que Galindo se comió enterito el cuento de que Brian fue el culpable de que desaparecieran sus ciclomotores. ¿Se da cuenta, Julio, que cuando yo me encargo personalmente de las cosas todo sale de la perfección? Pero cuando se las delego a ciertos ineptos que conozco todo sale mal. Sí, 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 ¿no? ¿Cierto? Hay gente muy ignorante en esta vida. ¡Hey! ¡Hey! ¡Yo! ¡Mami! 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 Llegó tu masajita con puro sandungueo! Desestresa con el codo y relaja con el dedo. ¡Ah! ¿Por fin llegó? Estoy a su disposición. ¡Uy! ¡Sopas! Y bueno, doctor Mateo, cambiando de tema, ¿cómo vamos a hacer con lo del asunto ese del accidente que usted quiere que tenga don Brian para sacarlo de Mundo Express? Esa va a ser mi próxima misión y créame que no voy a descansar hasta lograr mi objetivo. Tarde o temprano Brian Ferreira va a estar varios metros bajo tierra y yo siendo el presidente de Mundo Express. Y doctor Mateo, usted sabe que puede contar con Julio Landazur y para lo que sea yo soy más efectivo que un laxante. No, por favor, no me haga chistes de esos. ¿Usted quiere fallar en el intento como lo hizo con las cajas de lavadoras que tenían que caerle encima a Brian? ¿Sí? Vea, Julio, si lo mete usted en este plan seguramente va a ser un fiasco. No, señor. Yo me encargo de esto personalmente. No, señor. No, señor. No, señor. Definitivamente esto de consentirse y es espectacular. Es que yo nunca me había sentido así en mi vida. Bueno, me alegra que te guste porque eso es lo que te mereces y hasta ahora estamos empezando, ¿no? ¿Y es que falta más? ¿Faltan más masajes? No, no, no. Por ahora no más masajes. Ahora vamos a ir a la piscina para que te tonifiques y te acabes de relajar. El toque final para un día de lujo como el que estamos pasando. Ay, piscina, nada. Ay, pues está muy chévere y todo el plan pero es que sabe que yo no traje vestido de un año. Yo no me vine preparada para eso. Para eso me tienes a mí que nunca improviso. Te tengo un regalito. Ay, muchas gracias. Ay, Dios mío, está divino, está espectacular y de mi talla, ¿cómo supo? A mí no se me escapa nada de ti porque te tengo aquí y apenas vi ese vestido sabía que te iba a quedar perfecto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Brian, Leonidas Ferreira Mancera tú y yo tenemos que hablar. ¿Y tú te me vas a pegar o qué? Es que ganas no me faltan. ¿Cómo nos pudiste hacer esto, Brian? ¿Hacernos qué? No entiendo de qué me estás hablando. Barájamela más despacio. No entiendo de que me estés hablando. No te hagas el bobo, Brian. Andrés descubrió lo que hiciste con los ciclomotores que nos enviaron de Cartagena. Es que eres un guache, eres un... No, un momento, un momento, grosera no, grosera no. No, sí, eres un maldito, Brian. ¿Cómo nos pudiste hacer esto? ¿No te das cuenta? La plata que nos dejaron mis papitos de su pensión, la plata que mis hermanos y yo invertimos para ver si en algún momento salíamos de la olla y tú... ¿Cómo caíste tan bajo, Brian? No, pero un momento, Rod, me siento como, mejor dicho, como tarantantan, tarantan, o sea, como acusado un crimen que no cometí. ¿Te acuerdas? Los magníficos o el fugitivo, ¿sí? Así me siento. ¿Pero qué hicieron estas pintas, hombre, ah? Oiga, ¿me va a terminar mi masaje o llamo al gerente? No, 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 bueno, a ver, a mí no me chanquetea que en mi inundo. ¿Qué tal este a venir aquí a... Ah, lo que quiere es masaje, ¿sí o qué? Lo que quiere es masaje, ¿Sí o no? Pues el masaje va a tener, papá. Aquí le voy a dar lo suyo, papá, vean. ¡Esa es la vequería! ¡Esa es la vequería! ¡Esa es la vequería! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Cállame, cállame! ¡Cállame, cállame! Dicen que después de la tempestad viene la calma. Y yo creo que con el testimonio de Maritza en el juzgado diciendo que Brian no le fue infiel a Fernanda con Rosemary, así va a ser. Me alegra mucho verla así, tan contenta, Antonita. Aunque... ¿Aunque qué? ¿Qué pasa, Leonidas? Lo que pasa es que cuando yo salía de la pensión me encontré con Maritza y estaba rarísima. Estaba como asustada. ¿Asustada? Sí. ¿Usted quiere que yo la llame a la pensión a ver qué es lo que pasa? No, no, no. Yo no creo que sea necesario para nada. No, yo creo que son impresiones mías. Seguramente estoy equivocado. ¿Será? Lo que pasa es que estaba aplicando una técnica oriental que yo conozco muy bien que llama Tukuliko Sakayama, ¿sí o qué? Entonces yo trabajo la parte superintervertebral para tonificar glúteos y poner poderosa la... ¡Este cuoso! Déjese de tanta payasada y acompáñeme ya mismo a la salida de este club. Ya me enteré que usted no es ningún masajista. Discúlpeme, señor. Ya viene un señor, un masajista para ocuparse de usted. Por favor, vuelva a su sitio. ¡Oiga! ¡Ay! Pero miren a quién tenemos por aquí, a los tortolitos patéticos. ¿A ustedes no les da oso estar aquí manoseándose en la sala? ¿Por qué más bien no se van a un cuarto o a un geriátrico? ¡Oh! ¡Un momento! ¡Vea, bruja entrometida! No se meta en lo que no le importa, oyón. Si no le gusta vernos, está bien. Váyase. ¡Venida! Aunque pensándolo bien, ¿sabe? Mañana, después del juicio, ya usted no debe estar en esta casa. Ya no va a estar. Seguro que no. Ya puede irse a ver, a buscar a ver qué otro millonario roba su fortuna. A ver. ¡Uy! Pero habló. No, yo también estoy esperando a mañana para no volverlos a ver nunca más, para que se larguen de aquí y no tener que verles tanta cursilería. Es que mírense, se ven tan ridículos que me da un rebote. ¡Permiso! ¡Vean! ¡No sea! ¡Ausiva! Usted lo que le hizo falta a un papá, le hace falta es fuerte, ¿oyó? ¡Fuerte! ¡Leonidas! 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 ¡Tranquilícese! Por favor, no le haga caso a esa mujer. Venga, venga, cálmese. Bueno, ¿cómo se me ocurre tratarnos de esa manera? Como si fuéramos un par de ancianos. Venga, 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 tranquilo. Venga. Así que yo desvié unos ciclomotores para no sé dónde y qué tales. Yo no he hecho nada de eso. Es puro cuento de Galindo para desprestigiarme. No, no, señor. Ningún cuento. Andrés dice que vio el papel que tú firmaste, Brian. Pero si yo no he hecho absolutamente nada, Rose. Lo que pasa es que como no lo puede hacer por las buenas, lo hace por las malas. Tratar de desprestigiarme todo el tiempo. Yo no tenía ni idea, ni idea que los ciclomotores los hayan mandado para Mundo Express. ¿Seguro? Absolutamente. Mira, te lo juro por mi mamita que está en el... Ah, no, verdad, que mi mamita no está muerta. Te lo juro por mi papito Bernardo. Mira, ahí está. Con cara de serio y qué tales, ¿ah? El hombre sabe desde el cielo que lo que digo es la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. ¿Y entonces qué fue lo que vio Andrés? ¿Qué vio? ¿Qué vio? La oportunidad de desprestigiarme. Claro, eso fue lo que vio. Solamente. Pero como me tiene envidia, como yo soy un soltero cotizado y con apellido, entonces, claro, lo corro de la envidia. Y claro, tina, desprestigiarme, embarrarme el nombre ahí, mejor dicho, la envidia que lo corro de. Pues espero que lo que estás diciendo es cierto, porque si no, Andrés va a demandar a Mundo Express. Que haga lo que quiera, yo no le tengo miedo a esa nanita y mucho menos si no tengo velas en este entierro, ¿ah? El que nada debe, nada teme. Por el bien de todos, esperemos que sea cierto lo que estás diciendo, Bralla. ¿Y entonces ahora qué? ¿Me vas a amenazar? No, no, te estoy amenazando. Es una advertencia, punto. Te doy el tic ese. Ya sé que tengo el tic, ni que no supiera que yo sea el que lo tiene. Ay, y ahora tú también, entonces no, pues todo es contra mí. Eh, ¿Camilo? Camilo, ¿sabe qué? Es que he estado pensando que no es muy buena idea que yo esté aquí en vestido de baño y mucho menos viendo estas niñas tan bonitas. ¿Pero por qué, corazón? No seas tan movida. Aquí todo el mundo está acostumbrado a ver a la gente en vestido de baño. Bueno, claro, no alguien tan hermoso como tú, ¿no? Ahora, no creo que me quieras dejar solo en la piscina. ¿O sí? Nadie sabe lo que viene hasta el día que lo pierde.